Hola y bienvenido a la increíble oportunidad que tú tienes de convertirte en coach. Te habla Estefan Kaiser y el video que estás a punto de ver es la grabación de una transmisión en vivo que originalmente hicimos con toda nuestra comunidad de líderes. Así que sin mayor preámbulo voy a dejar que el audio original de esa grabación en vivo continúe este video. ¡Disfruta! Ahora, mi intención es que al final de esta presentación tú al igual que en esta imagen quedes completamente feliz por la increíble oportunidad que tú tienes en este momento de justamente ir desarrollando tus competencias de coaching. Hay varias cosas que quiero que tú y yo en conjunto vayamos cubriendo en esta presentación. Primero, quiero que definamos qué significa realmente ser coach. En segundo lugar, quiero que cubramos cuáles son los 12 beneficios que tú experimentarás al convertirte en coach. Y también quiero responder la pregunta sobre si tú te puedes convertir en un coach. Y obviamente hay varios secretos más que te quiero ir revelando a lo largo de la presentación. Ahora, tengo una sorpresa preparada para ti. Porque nosotros como equipo hemos creado un reporte especial que lleva como título ¿Qué es el coaching y cómo se diferencia de otras actividades? Por ejemplo, cómo se diferencia de la consultoría, de la terapia, de los talleres, etc. Y normalmente este reporte cuesta 25 dólares, pero hoy te quiero dar el acceso de forma completamente gratuita para ti. Así que asegúrate de ver esta presentación hasta el final, donde justamente te voy a regalar el acceso directo a este reporte especial. Quiero narrarte parte de mi historia para que tal vez conozcas un poco mejor por qué yo me inicié en todo este mundo del coaching. Verás, yo empecé a dictar conferencias cuando apenas tenía 16 años con la gran ilusión de dar conferencias, dar talleres, dar capacitaciones a cientos de personas. Sin embargo, aquí hay una imagen de uno de mis primeros eventos y como puedes ver, solamente asistieron 5 personas. Ni siquiera estoy exagerando, literalmente eran 5 personas. Pero gracias en gran medida a que empecé a aplicar herramientas de coaching en mi propia vida, más adelante empecé a dar conferencias a grupos de 50 personas. Luego conferencias a grupos de 150 personas. Luego me confiaron para dar conferencias a grupos de 500 personas. Y he tenido la gran fortuna de dar conferencias a grupos de más de 6.000 personas. Y todo esto empezó a mis 16 años de edad. Ahora te preguntarás, pero ¿por qué empezaste tan temprano? ¿No? Verás, cuando yo tenía apenas 15 años, yo era un joven sumamente tímido. Mi papá literalmente me obligó a ir a un taller de liderazgo. Y aunque no lo sabía en ese momento, en ese taller de liderazgo me enseñaron varias herramientas que hoy en día conocemos como estrategias de coaching. Y gracias a que esas estrategias de coaching empezaron a cambiar mi vida porque me ayudaron a superar mi timidez en la adolescencia, yo tuve ese deseo de salir e impactar positivamente también la vida de otros. Así que, por ello, un año más tarde, un año después de haber recibido ese curso a mis 15 años, a mis 16 años, yo salgo y dicto mi primera conferencia justamente con la intención de positivamente impactar la vida de otros de la misma manera en la que ese coach, ese conferencista me había impactado a mí. Y es interesante que cuando yo me gradué de la universidad, yo de hecho rechacé dos ofertas de trabajo. Una oferta de trabajo en Alemania, otra en España, y las rechacé para crear mi propia empresa de coaching y de capacitación. Mi primer cliente de coaching lo obtuve con tan solo 23 años de edad. Y para mí hoy en día es, entre comillas, normal que mis sesiones de coaching estén completamente agotadas. Como pudiste ver en las imágenes anteriores, yo no solamente me dedico al coaching, sino que también me dedico a dar conferencias, talleres, etc. Pero tan pronto yo abro la posibilidad de que las personas hagan sesiones de coaching individuales conmigo, esas sesiones de coaching normalmente se agotan en tiempo récord. Estoy muy agradecido porque entre mis clientes, tanto de capacitación, así como también clientes de coaching, están empresas como McDonald's, Colgate, Puma, Bayer y muchas otras empresas también. He tenido la gran fortuna de aparecer en muchos reportajes de prensa. Tuve en un momento de mi vida mi propio programa de televisión. Lo que pasa es que luego me mudé de país y la verdad es que en este momento no he convertido en una prioridad el tema de los medios de comunicación tradicionales. Y todo esto para mí lo más importante es que también me ha llenado de una inmensa satisfacción personal. De la misma manera en la que yo estoy convencido que el coaching te puede llenar de una inmensa satisfacción personal y profesional a ti. Ahora, te cuento esta historia no para ser autorreferente, sino quiero que entiendas que no importa la edad que tú tengas, no importa la profesión que tú tengas, de hecho, no importa cuánta experiencia tú poseas en este momento, tú realmente te puedes convertir en un coach y también puedes ser pagado por ello. Ahora, hay que definir qué significa ser coach. Y coach en esencia es un entrenador. Coach es esa persona que te ayuda a desarrollar tus competencias. Y el objetivo del coach personal, contrario tal vez al objetivo de un coach deportivo, el objetivo del coach personal es que la persona alcance todos sus objetivos, sea feliz y exitoso. Y quiero hacer énfasis ahí en el ser feliz y ser exitoso también. Porque seguramente tú conoces a personas que son muy exitosas, pero tal vez no son felices. Y el coaching busca esos dos elementos. No solamente que logres las metas, no solamente que seas exitoso, sino que también seas realmente y auténticamente feliz. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿cuáles son los beneficios que yo obtengo al convertirme en coach? Y hay 12 beneficios puntuales. El primer beneficio es que tú obtienes un inmenso crecimiento personal y laboral también. Porque tú aprendes herramientas que puedes aplicar en tu propia vida diariamente. Y todo el coaching está diseñado para que tú tengas un fuerte fundamento a nivel personal y a nivel laboral. Y a lo que me refiero con este fundamento es que yo estoy convencido que uno no debe vender humo. Uno no debe vender un servicio vacío. Porque hay muchas otras personas allá afuera que están insatisfechas y que aún así, entre comillas, buscan coachearte o buscan ser un coach. O hay muchas personas ahí que están frustradas, estresadas, no viven la vida que quieren vivir y aún así pretenden ayudar a otros. Pero todo coaching auténtico, todo coaching real, todo coaching efectivo, parte de un fuerte fundamento personal y laboral. Y a lo que me refiero con eso es que tú buscas aplicar las herramientas en tu propia vida para en base a eso también poder ayudar a otros. Y a mí me encanta este beneficio del coaching en particular porque incluso los días donde yo no estoy dando una sesión de coaching a otra persona, eso no significa que no esté aplicando las herramientas de coaching en mi vida. Todos los días, sin importar si tengo sesiones o no con otros, estoy aplicando las herramientas de coaching en mi día a día. Y eso me llena de un crecimiento personal y laboral de verdad que no conoce límites. Ahora, el segundo beneficio es que obtienes un increíble respeto profesional. Porque evidentemente como coach, las personas y las empresas se acercan a ti para pedirte tu ayuda profesional. De modo que, sin importar el nivel de respeto que tú tengas actualmente en tu profesión, cuando tú eres coach, tu credibilidad y tu respeto se multiplica exponencialmente. El beneficio número tres es que literalmente puedes ayudar a todo tipo de personas. Porque tu actividad impacta al mundo entero. Es muy interesante que la recompensa que tú recibes justamente no es solo monetaria, sino es la sonrisa que tú obtienes de cada uno de tus clientes. Entonces, es interesante que las herramientas de coaching tú las puedes aplicar. Y de hecho, yo las he aplicado con niños, con adolescentes, con parejas, con adultos. Incluso he tenido la gran fortuna de dar coaching a multimillonarios. Y eso es lo que me fascina del coaching. Es una serie de herramientas. El coaching es una serie de estrategias que tú puedes aplicar a cualquier persona en cualquier contexto y en cualquier momento y en cualquier lugar también. Así que, literalmente, puedes estar ayudando a todo tipo de personas en todo el mundo. Beneficio número cuatro. La satisfacción personal que tú obtienes. Porque tú tienes la satisfacción de saber que ayudaste al cliente a alcanzar sus objetivos personales y profesionales. Sabes que tú hiciste algo bueno por otro. Y esa satisfacción realmente no tiene precio. Y lo que también me encanta es que tu impacto sigue teniendo efecto incluso años después de haber finalizado tu trabajo como coach. Yo hace un tiempo atrás tuve la fortuna de dar coaching a un adolescente que estaba envuelto en las drogas. Y con las sesiones de coaching, él logró salir de las drogas. Y me encanta cuando después de un año aproximadamente lo vuelvo a ver a él y a su familia. Y, literalmente, la familia se acerca a mí y me dice, Oye, gracias porque lo que tú hiciste con mi hijo hace un año sigue teniendo efectos al día de hoy. Ya se libró de las drogas, ahora retomó el deporte, hace esto, hace aquello, cosas que antes no hacía. Así que me encanta que aun cuando las sesiones de coaching son algo que tú haces durante un tiempo limitado, el impacto del coaching que tú haces realmente es ilimitado. Beneficio número 5. El coaching es una industria que crece continuamente. Me encanta esta noticia. La demanda del coaching creció más del 50% para el desarrollo del liderazgo. Y también me encanta esta otra noticia que conseguí en internet. La crisis dispara la demanda de coaching en los departamentos de ventas. Me encanta esa noticia porque demuestra que el coaching uno lo necesita no solamente cuando uno le va bien, sino incluso en épocas de crisis económica la gente va a buscar y las empresas van a buscar a un coach, a alguien que los impulse, que los ayude a llegar al siguiente nivel. La industria del coaching se estima que genera 2.000 millones de dólares cada año y el número de clientes de los coaches y el ingreso anual de los coaches ha aumentado y se estima que seguirá creciendo continuamente también. Beneficio número 6. Liberdad financiera. Cuando tú eres coach, tú puedes cobrar tus propios honorarios. Según unos estudios que estuve leyendo, un coach en promedio cobra 171 dólares por sesión de coaching y en promedio el salario anual de un coach es de unos 50.000 dólares. Los coaches, según varios estudios, estiman que su número de clientes seguirá en aumento. Y en conjunto con la libertad financiera viene la libertad de tiempo porque el coach es quien decide cuánto quiere trabajar y en ese sentido cuántos clientes quiere tener. Tú puedes tener un cliente de coaching, puedes tener 2, puedes tener 5, puedes tener 10, puedes dedicarte esto a tiempo completo, a tiempo parcial, en tu tiempo libre. Pero realmente el coaching es una profesión que te da la libertad de escoger cuánto tiempo efectivamente le quieres dedicar. Y también me encanta que el coaching y la tecnología hoy en día te dan libertad geográfica. Tú puedes trabajar desde donde quieras porque efectivamente puedes hacer sesiones de coaching por el teléfono, por Skype o por cualquier otra herramienta como por ejemplo Zoom, lo cual te permite estar conectado desde una playa si quieres y darle un coaching a alguien que esté en otro país, en otra ciudad, en otro continente. Beneficio número 9. Rompes la rutina. Y a lo que me refiero es que aun cuando el coaching es una serie de herramientas que tú aprendes, ninguna sesión es igual a la anterior porque ningún cliente es igual a la anterior. Entonces incluso si estás aplicando la misma herramienta de coaching, cada sesión es completamente distinta porque literalmente no sabes qué es lo que te va a presentar esta persona en este momento. Y eso hace que la rutina se rompa, que no tengas un día igual a la anterior. Beneficio número 10. Trabajas con tus clientes ideales. Tienes la satisfacción de trabajar con las personas que amas porque las personas no te escogen a ti, sino que tú escoges con quién quieres trabajar. Yo conozco coaches que por ejemplo dicen, ¿sabes qué? Solamente voy a trabajar con emprendedores. O solamente voy a trabajar con parejas. O solamente voy a trabajar con este tipo de personas en particular. Así que es interesante, es fascinante que tú como coach puedes decidir con quién te provoca trabajar. De modo que siempre amarás a esos clientes que tú tengas. Beneficio número 11. Tú determinas tu propio precio. Como mencioné anteriormente, un coach gana en promedio 171 dólares por sesión. Bueno, sin embargo, tú evidentemente puedes cobrar lo que tú quieras. Yo personalmente conozco coaches que cobran mil dólares por hora y hay clientes que se lo pagan. Obviamente también esto no es una promesa de que vas a ganar dinero rápido. Nada por el estilo. Esto no es un esquema de hacerte rico de forma rápido. Nada por el estilo. Obviamente hay coaches que cobran mucho menos que los 171 dólares del promedio por hora. Pero lo que te quiero mostrar es que el límite en cuanto a tus honorarios los pones solamente tú. Beneficio número 12. Ser un coach es literalmente tener tu propio negocio. ¿Por qué? Porque evidentemente tú tienes tus propios clientes. Tú cobras tus honorarios. Tú decides cuánto, cómo y desde dónde quieres trabajar. Y todo esto mientras mejoras la vida de personas y mejoras la vida de empresas. Así que realmente ser coach es tener tu propio negocio. Así que hagamos un breve resumen de estos 12 beneficios de convertirte en un coach. Primero, tu crecimiento personal está ganatizado. Segundo, el respeto profesional que tú obtienes es increíble. Tercero, estás ayudando a todo tipo de personas. Cuarto, obtienes una inmensa satisfacción personal. Quinto, es una industria que está en crecimiento y tú puedes formar parte de esta industria que está en continuo crecimiento y que actualmente vale más de 2 mil millones de dólares. Sexto, obtienes libertad financiera. Séptimo, obtienes libertad de tiempo. También obtienes libertad geográfica. Puedes trabajar desde donde tú quieras. Tienes variedad a tu gusto. Lo que me refiero es que puedes romper la rutina continuamente porque ningún cliente en ninguna sesión es igual a la anterior. Puedes trabajar con tus clientes ideales, solamente con los clientes con los cuales tú amas trabajar. Tú determinas tu propio precio, tus propios honorarios y realmente ser coach es tener tu propio negocio. Ahora bien, seguramente te estás preguntando lo siguiente. ¿Cómo te puedes convertir en un coach? ¿Qué tipo de formación puedes hacer para convertirte en un coach? ¿Cómo puedes obtener tus primeros clientes? Y todo esto te lo voy a responder en un próximo video. Dentro de pocas horas, tan pronto termine esta grabación, entre las próximas 24 y 48 horas probablemente, pero dentro de muy pocas horas, te voy a mandar una nueva invitación a un nuevo video donde justamente vamos a ir respondiendo todas estas preguntas. Ahora, quiero cumplir mi promesa. Al principio de esta transmisión, te dije que te iba a dar un reporte especial sobre qué es el coaching y cómo se diferencia de otras actividades. Normalmente este reporte cuesta 25 dólares, pero hoy te lo quiero dar de forma completamente gratuita. ¿Cómo lo puedes obtener? En este enlace que aparece en pantalla en este momento. Sin importar en dónde vayas a ver la grabación de este video, que en este momento estamos grabando en vivo y en directo, debajo del video te vamos a colocar el enlace. Pero si por cualquier razón falla el enlace debajo del video, sencillamente puedes meterte en tu navegador, metes esta dirección que aparece en pantalla y ahí te puedes descargar este reporte especial de forma completamente gratuita. Así que recuerda, en el próximo video, al cual te voy a invitar dentro de muy poco, en el próximo día, dos días, en ese próximo video vamos a repasar, vamos a presentar y vamos a profundizar en lo siguiente. ¿Cuál es el paso a paso para convertirte en coach? ¿Cuáles son las 7 mentiras sobre cómo ser un coach de éxito? Y también te quiero dar otro regalo gratis sorpresa. Pero ese nuevo regalo que te voy a dar va a estar valorado ya no en $25 como el regalo de hoy, sino en $97. Así que no te pierdas el próximo video porque va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bien, entonces, quiero entrar en modo de sesión preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. ¿Qué pregunta me quieres hacer en este momento? Por favor, vamos a responderla de una vez aquí en vivo y en directo. Quiero ir respondiendo las preguntas que me hicieron antes del live, ¿sí? Vamos a ir respondiendo las preguntas que me hicieron antes del live. Muy bien, Edward García me preguntó, ¿qué es ser un coach? Eso ya lo respondí justamente durante la transmisión en vivo. Andrés me pregunta, hola Estefan, mi pregunta es, en Chile, si quiero ser coach, ¿es necesario que me certifique con alguna escuela, academia o puedo hacer coaching porque me gusta? Y no necesito un título. Es una pregunta muy interesante. De hecho, uno de los temas del coaching o de la industria del coaching es que el coaching no es una industria regulada. De modo que tú no puedes entrar o ir a una universidad a estudiar coaching formalmente. Como no está en la educación formal, no hay nada que te impida, no hay nada que a ti te impida decir que tú eres coach y lanzarte al mercado, ¿sí? Y eso es uno de los grandes temas que hay que regular actualmente en la industria del coaching. Nada le impide a nadie decir, ¿sabes qué? Soy coach, voy a dar coaching. El problema con autoproclamarte coach sin ningún tipo de formación, aun cuando legalmente lo puedes hacer, el problema con eso es que muchas veces terminas haciendo más daño de lo que terminas beneficiando a las personas, ¿sí? Conozco muchas personas que han ido a, entre comillas, un coach y en lugar de solucionar ese problema, han profundizado en el problema, ¿sí? Es decir, han entrado en un ciclo aún peor con ese problema, con ese coach y luego el coach no tiene las herramientas de sacarlos de ahí. Entonces, aun cuando legalmente nada te impide autodenominarte coach, mucho cuidado con eso porque la idea es ayudar a la gente y no hacerle daño a las personas. Con respecto al enlace, tal cual se los mencioné en el live, tal cual se los mencioné anteriormente, en la grabación del live o debajo de la grabación del live, cuando ponga la grabación voy a poner en enlace para que puedan acceder a él, ¿muy bien? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta hay por acá? Mis preguntas son, ¿qué Carla Dessy me hizo la siguiente pregunta? ¿Qué certificación recomiendas? Si es contigo mejor. Me encanta la pregunta y gracias, sí, tenemos el curso de coaching acelerado, que es una formación que puedes hacer con nosotros en términos de coaching, de forma completamente virtual, a tu propio ritmo, según tu propia disponibilidad de tiempo y eso lo vamos a anunciar dentro de muy, 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 muy pocos días. Vamos a abrir las inscripciones al curso de coaching acelerado, así que manténganse atentos a sus correos electrónicos. Si no estás suscrito a mi lista VIP por email, lo puedes hacer, sencillamente ingresas al enlace que está en mi bio, al enlace en mi bio aquí en Instagram y ahí te puedes suscribir a mi lista VIP porque por correo electrónico vamos a estar anunciando la apertura de los cupos a nuestro curso de coaching acelerado, que lo vamos a estar relanzando mucho más potente de lo que hemos hecho anteriormente, ¿muy bien? ¿Qué otra pregunta hay por acá? Acá me hacen las siguientes preguntas. ¿Tú puedes ser coach sin necesidad de tener certificaciones? Es decir, empapándote de conocimiento al respecto por tu cuenta y al tener tanto conocimiento de coach, ¿cómo haces para promocionar tus servicios para que la gente te quiera contratar? Bueno, la primera pregunta sobre si uno necesita tener una formación para ser coach, ya la respondí. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo haces para promocionar tus servicios y para diferenciarte? La mejor manera de diferenciarte es siendo un coach de calidad. Así que, primer paso para ser coach, fórmate como coach. De verdad, no te lances al mercado diciendo que eres coach cuando no entiendes la diferencia entre un coach, un mentor. Cuando no sabes manejar una metodología profesional de coaching, terminas haciendo más daño que bien a la gente y eso significa que terminas destruyendo tu reputación en lugar de construyéndola. Así que, primer paso para ser coach, fórmate como coach. Lo puedes hacer con el curso de coaching acelerado, el cual te voy a anunciar en muy pocos días. O también lo puedes hacer con otras formaciones, pero en todo caso, fórmate antes de lanzarte como coach. ¿Muy bien? Aquí me hacen la pregunta, ¿ser coach es para sí o el psicólogo? ¿Qué hace la diferencia en una sesión de coach y psicología? Pregunta muy interesante en el reporte especial que les estoy regalando. Justamente profundizamos en esa diferencia, pero te voy a dar la respuesta resumida. La respuesta resumida es que al psicólogo, normalmente suceden varias cosas con el psicólogo. La primera que normalmente sucede es que la gente está mal y entonces cuando está mal busca al psicólogo. Y lo que también sucede con el psicólogo o con la psicología en general es que hay un fuerte enfoque en el pasado, en lo que ya ocurrió. El coaching se diferencia en ese sentido de dos formas muy claras. En primer lugar, tú no necesitas estar mal para buscar a un psicólogo. Tú puedes estar bien, perdón, tú no necesitas estar mal para buscar a un coach. Tú puedes estar bien y quieres mejorar tu desempeño y aún así puedes buscar a un coach. Entonces el coach se puede buscar cuando estás mal y cuando estás bien también. El psicólogo normalmente lo buscamos solamente cuando estamos mal. Y lo que también diferencia el coaching es que el coaching realmente en el fondo no le interesa tanto el pasado. El coaching le interesa qué vamos a hacer hoy. Entonces el coaching tiene un fuerte énfasis en el presente y en el futuro, más no en el pasado. Entonces diferencias principales entre coaching y psicología, esas que te acabo de mencionar. Pero si quieres seguir profundizando en esas diferencias, descárgate el reporte especial que estamos regalando hoy. Luego, aquí me hacen el siguiente comentario. ¿Hay algo que podrás hacer para marcar la diferencia y ser más competitivo en un momento donde muchas personas optan por esta forma de trabajo debido al desempleo y sus altas tasas? ¿Se necesita estar certificado para ser coach? ¿Vos certificas? La pregunta ya la respondí. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo prepararse? ¿A dónde dirigirte? ¿Qué comenzar a leer? Comienza a leer el reporte especial que regalé hoy. Y luego si quieres puedes tomar el curso de coaching acelerado también una vez que abramos las inscripciones. Todas las preguntas van dirigidas más o menos en la misma línea. Muy bien. Cualquier otra pregunta que me quieran hacer aquí en vivo y en directo, por favor háganmela para que la podamos responder en vivo y en directo. Aquí Kofi me dice, Kofi CC me dice, súper la información que comparte Estefan, clarificar, hacer distinciones y educar en nuestra profesión. Un gran saludo, un gran saludo para ti también. ¿Cuándo darás una conferencia en Miami? Espero que me inviten pronto porque en este momento la verdad es que no está programado. Sin embargo, si empieza a estar programado, si empieza a estar programado, viajes a Paramá, a Costa Rica, aquí en Chile, nuevos programas también. Y Venezuela también empieza a aparecer en el escenario. Así que manténganse atentos a las redes sociales. Suscríbanse de verdad a la lista VIP de email aquí en mi enlace en Instagram. Porque sobre todo por email se llama la lista VIP de email. Porque sobre todo por email siempre estamos dando antes que por los restantes medios ese tipo de información de nuestros programas abiertos en Venezuela, en Chile, en los diferentes países. Muy bien. Para Venezuela darás la preparación de coaching acelerado. Es completamente online, así que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo y según tu propia disponibilidad de tiempo. ¿Qué tipo de coaching promoverás? Yo veo el coaching de manera muy transversal, así que siempre abordamos todas las herramientas que te permitan aplicar el coaching de manera transversal. Es decir, lo puedes aplicar a nivel coaching personal, live coaching, vas a poder aplicar coaching laboral o profesional y también vas a poder aplicar el coaching empresarial u organizacional. Entonces, en el curso de coaching acelerado y en los próximos videos, en las próximas transmisiones que vamos a tener, vas a poder aplicar el coaching de manera muy, muy, muy transversal. ¿Qué otra pregunta hay por acá en el live? ¿Alguna vez en España os recomiendas alguna certificación? Yo, de nuevo, recomiendo el curso de coaching acelerado porque es una introducción al coaching muy, muy, muy potente, muy integral. De hecho, tenemos a participantes que han hecho certificaciones de coaching y luego nuestro curso de coaching acelerado. Y me dicen que la formación en cuanto a certificación presencial o comparándolo con una certificación presencial no tiene nada que envidiar. Así que recomendaría el curso de coaching acelerado y luego en España en particular, la verdad es que no tengo noción, habría que investigar al respecto. ¿Qué aval va a tener tu curso avanzado de coaching? ¿El curso de coaching acelerado tiene aval universitario? Así que, bueno, tan pronto abramos los cupos, ahí se podrán dar cuenta cuál es la universidad que está detrás nuestra avalando cada uno de esos certificados. Muy bien. ¿En qué academia te certificaste tú como coach? Yo he hecho varias formaciones como coach. Una de las principales fue la certificación internacional de coaching de CIC. CIC es... Esa es una pregunta interesante porque ahorita no recuerdo bien la abreviación. Es la comunidad internacional de coaching. CIC. Entonces, eso es una de las formaciones principales. Pero yo ya hice TISOC, que es The International School of Coaching. Hice CIC. Entonces, he hecho varias certificaciones. A ver, a ver, a ver. Estás invitado. Yo la organizo. Muchas gracias. Escríbeme un mensaje directo y ahí nos organizamos para llevar las formaciones a Miami. ¿Cuál es la diferencia entre coaching y mentoría? Uy, de nuevo, en esa diferencia también profundizo en el reporte especial que les estoy regalando hoy. Pero te doy el resumen. El resumen es que un coach... A ver, un mentor siempre transmite sus conocimientos, sus experiencias al mentee. ¿Sí? El mentor siempre transmite sus conocimientos, sus aprendizajes, sus experiencias al otro. El coaching no. El coaching no busca darle respuestas al otro, transmitir la experiencia al otro. El coaching busca hacerle preguntas al otro para que el otro descubra por su propia cuenta sus respuestas. Entonces, son relaciones completamente distintas. Tú vas a un mentor para que te dé la respuesta. Tú vas a un coach para que te dé la pregunta. ¿Sí? Entonces, son dimensiones completamente distintas. Y, de hecho, un mentor normalmente se asocia con una persona que tiene más experiencia que tú y tiene un fuerte énfasis en... Es alguien aspiracional. Es alguien que tú debes admirar. Admirar en varios sentidos. Por eso se convierte en tu mentor. Un coach no necesariamente tiene más experiencia que tú o más años que tú. No necesariamente es una persona que tú admires. Es una persona con... Sencillamente tienes que tener report. Lo que en coaching se llama report. O se llama sintonía. Es decir, tienes que sentirte cómodo con la persona. Pero puedes ser una persona que no conozcas tanto. De nuevo, que no admires. Pero que tiene las habilidades de coaching. Te va a hacer las preguntas correctas para que tú descubras las respuestas a tu situación por tu propia cuenta. Muy bien. A ver. ¿Qué otra pregunta hay por acá? Siempre me ha llamado la atención... A ver. Dirección espiritual y coaching son cosas completamente distintas. Sí. Esto es un comentario aquí de Marle Torre. Porque, ¿sabes qué? Coaching no necesariamente va a lo espiritual. De hecho, yo tendría mucho cuidado de alguien que te ofrece coaching espiritual. Hay que tener mucho cuidado con el tema del coaching. Y por eso también mi intención de hacer esta transmisión, de hacer otras transmisiones. Hoy en día, muchas personas lamentablemente utilizan coaching sencillamente para vender más. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Hay personas que sencillamente para darle un empujón de mercadeo a lo que sea que estén haciendo dicen, esto es coaching espiritual, esto es coaching astrológico, esto es coaching de no sé qué. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No todo el mundo que dice ser coach es coach. No todo el mundo que dice hacer coaching, hace coaching. Por eso, recomendación número uno. Fórmate bien. Fórmate de manera profesional como coach. Porque es la única manera. La única manera de que tú realmente le hagas bien a la gente y no terminas confundiendo a las personas. Entonces, cuidado con los que te dicen coaching espiritual. Puede ser que exista, pero normalmente cuando alguien te dice que vas a hacer life coaching o coaching profesional o coaching ejecutivo o coaching empresarial, es porque hay una metodología detrás. Y la metodología, de nuevo, es una metodología donde el coach te hace preguntas, donde el coach no te da consejos, donde el coach no te da la solución. El coach te da las herramientas para que tú autoreflexiones y tú encuentres tu propia respuesta. Entonces, mucho cuidado porque hay muchas personas y las conozco personalmente que lamentablemente tienen curso de liderazgo o curso espiritual o curso de lo que sea. Y sencillamente para mercadearlo más o venderlo mejor dicen, yo hago coaching de no sé qué. Y no necesariamente lo es. Así que, fórmense, edúquense bien para que no sean engañados ustedes también. Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta hay por acá? ¿El coaching es algo continuo o simplemente se da coaching en varias sesiones? Es decir, me gustaría saber si le hace seguimiento para saber la evolución del coaching. Normalmente, el coaching, y esto también se puede diferenciar, por ejemplo, mucho de las sesiones de psicología o de mentoría, el coaching normalmente, no siempre, pero normalmente es una intervención puntual. En promedio, la relación de coaching dura entre 8 y 12 sesiones. Obviamente puede durar un poco menos, obviamente puede durar un poco más, pero en promedio, una intervención de coaching dura entre 8 y 12 sesiones. Entonces, como te das cuenta, muy diferente de psicología, que a veces la relación dura años. Muy diferente también de una sesión de, o de una relación de mentoría, la cual también puede durar meses o puede durar años. Entonces, en ese sentido, el coaching es mucho más al grano, mucho más concreto, mucho más déjame ayudarte a ti ahora en este momento para que avances al siguiente nivel y así la gente alcanza sus metas y su satisfacción personal y profesional. Muy bien. Voy a tomar una última pregunta antes de cerrar. Antes de cerrar. Muy bien. Tú, tú, tú. Voy a hacer... Última pregunta antes de cerrar. En Venezuela hay quien certifique, sí, hay certificaciones de coaching en todos los países. Sencillamente es cuestión de investigar, ¿sí? Yo, de nuevo, ofrezco, no certificación, yo ofrezco curso de coaching acelerado. Vamos a reabrir el curso de coaching, relanzar, mejor dicho, el curso de coaching acelerado dentro de muy pocos días. Así que, por favor, manténganse atentos porque es una formación que puede hacer desde cualquier país, incluyendo en Venezuela, incluyendo con la posibilidad de pagar en Bolívares, a tu propio ritmo, desde tu casa, desde tu celular, desde el computador. Si tienes conexión a internet, puedes hacer este curso de coaching acelerado que está increíble. De hecho, tenemos muchos testimonios de muchos participantes del curso de coaching acelerado que luego terminan siendo coaches, terminan siendo conferencistas, terminan siendo, dando talleres, mandando sus propias empresas de capacitación, de coaching, etcétera, 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 y les va increíble. Así que, amigos míos, manténganse atentos. Suscríbanse a mi lista VIP. Lo pueden hacer en mi enlace aquí en Instagram. Suscríbanse a mi lista VIP de email porque por email anunciamos siempre primero las próximas transmisiones en vivo. Dentro de un, dos días máximos vas a recibir la invitación a otra transmisión donde, de nuevo, vamos a responder todas las preguntas, los puntos, los contenidos que te mencioné anteriormente. Vamos a dar un nuevo regalo que está valorado en 97 dólares que estoy seguro que te va a encantar. Así que, mantente atento. Dentro de muy poco, hacemos la próxima transmisión y dentro de muy, muy poco también volvemos a abrir los cupos al curso de coaching acelerado. Así que, nos vemos. Muchísimas gracias por conectarse por esta vía. La grabación de este live, como siempre, va a estar disponible en YouTube, va a estar disponible en Spotify durante las próximas horas. Así que, manténganse atentos. Muchas gracias a todos. Recuerden vivir siempre con pasión en el corazón y espero que este live te haya ayudado a motivarte a aprovechar la increíble oportunidad que tú tienes hoy en día de convertirte en coach también. Así que, muchísimas gracias por haber visto este video y recuerda, dentro de un, dos días aproximadamente vas a recibir el próximo enlace al siguiente video donde vas a cubrir todos estos contenidos. no te lo pierdas porque si te gustó este video te va a encantar el que sigue.